hola amigos y bienvenidos a MrBear y si es la primera vez que entran al canal mi nombre es alejandro bienvenidos y chicos ya después de mucho tiempo ya ahora sí voy a hacer mis poleras así que amigos estoy acá en gamarra para comprar lo que es la tela franela policotón y que es la franela policotón pues bien acá vamos a ir donde nuestros amigos de intepa para que nos expliquen acerca de la franela y voy a comprar para ya comenzar a hacer mi emprendimiento de lo que es poleras así que acompáñenme amigos llegamos a 30 para es muy fácil de llegar estamos aquí en el girón jiribaldi y miren ahí está el girón barranca y solamente llega acá de frente y ahí está intepa vamos a entrar acá miren tienen jersey tienen todos los tipos de tela la musca y lo que yo voy a comprar chicos es esta tela que es la franela policotón ahora nos van a explicar qué es la franela policotón amigos estamos acá con gilmar que tal gilmar cómo estás cuéntanos acerca de la tela policotón de franela porque debemos de comprarla y nosotros le hacemos un acabado esta es la tela ya y este es el flote a ver y este es la percha claro le sale y no se sale nada los pelos a esta miren chicos y se hace bolitas eso no se hace ni bolitas eso muchos amigos nos preguntan también de las bolitas todo y miren chicos está suavecísimo el flote acá de las telas de policotón bien y qué colores tienes bueno como puedes ver acá tengo varios colores tengo un verde agua ya el blanquito tengo el palo rosa rojo un vino un melanche al 3% blanqueado ok y un melanche al 10% ok tenemos acero y el último color es el negro allá perfecto y cuéntanos si sale por rollo sale por kilos buena pregunta mayormente nosotros ahorita estamos vendiendo todo por rollo ya es lo que nos piden toda la mayoría en provincia más que todo provincia y lima claro y cuánto es el rollo cuánto viene un rollo te pesa 20 kilos 20 kilos y cuál es el rendimiento de la tela este te rinde un metro 74 hasta un metro 80 ok y el ancho es 90 ok y ahorita pues chicos que ya viene la temporada voy a hacer con estos colores vienen este color este color que colores a este color le llamamos cemento cemento la mayoría más nos piden este color en provincia ya semente es un color bien bonito si no está súper de moda también este porque yo lo vi en tendencias y me gustó espectacular así que lo estoy llevando chicos para hacer mis poleras acá en intepa chicos mira he comprado un rollo si he comprado un rollo para hacer pues varios modelos no ya ustedes van a ver a ver enseñarnos cómo queda pues una prenda que han hecho por ejemplo tiene un cliente ahora lo mandó a sobre y lo tenemos acá mire cómo queda mi tela a mira con lo que ha hecho el cliente claro a estas chicos miren para que vean cómo queda esta es una polera que han hecho su buzo y el buzo este es lo que ha hecho el cliente y bueno acabado este es el policoto el 24 alumno correcto este es el 24 alumno chicos para que ustedes vean miren qué chévere queda nuestra amiga gina fiorella lópez pereira nos pregunta se puede sublimar en la planela policoto no se puede sublimar no se puede sublimar solamente qué cosas se puede hacer puede ser estampado o bordado bordado si gina no se puede sublimar y también nos pregunta el encogimiento de franela policoto se refiere a cuando se lava por eso se debe considerar en la confección al 3 o 4 por ciento es decir si se encoge sólo es un 22 por 23 el encogimiento entonces de todas maneras tiene que todo todo en cogen nadie dice que no el algodón entonces si encoge de todas maneras de manera en coge todo algodón en coge claro listo y en ahí está la pregunta resuelta muchas gracias por escribir y cuéntanos dónde te podemos ubicar el mar acá para que las personas puedan comprar 732 en la victoria frente al banco de la nación estamos allá porque cualquier consulta puedes consultarnos a nosotros al 951 33 60 19 claro y ahí les mandas por whatsapp les mandan los precios le mando la información es que los clientes quieran aunque toda la información sea bienvenido de los clientes no hay problema en eso estamos para atenderlo a ustedes claro por supuesto acá chicos de todas maneras de acá nuestro amigo y el mar y nuestros amigos acá de intepa lo van a atender con confianza no se preocupen gracias muy amables amigos y esta es la franela que compré la franela policoto este se llama verde cemento este color acá es un rollo de 20 kilos y también me compré el rip ahí me dijeron que el rip para que hagamos las poleras son 3 kilos cuando te venden un rollo de 20 kilos rinde para 3 kilos en rip tiene que ser también del mismo color este también es verde cemento y chicos tengan en cuenta si ustedes van a hacer poleras con capucha van a necesitar 3 kilos porque este va a rendir para las poleras con capucha cuando es un rollo de 20 kilos este es dos por dos este rip pero si van a ustedes a hacer poleras con cuello van a necesitar más kilos allí en intepa ya le van a decir cuánto va a ser para que calculen igualito también si ustedes van a hacer también díganle a su confeccionista cuánto van a necesitar de rip cuando hagan poleras con cuello amigos esto sería todo por hoy y vamos a continuar haciendo muchos más vídeos acerca de cómo voy a confeccionar las poleras así que estén muy atentos a los siguientes vídeos muchísimas gracias y nos vemos pronto chao y